Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el America Truck Simulator de regreso nada más y nada menos que con el autobús de la selección hoy nos acompaña nuestro gran amigo y colega viejo amigo Zitzenon, que pasa Zitzen, como vamos? Buenas, buenas maestros, sí señor, el día de hoy la selección colombiana con dos buses parce, hoy no les alcanzó, no, dos buses, uno de los jugadores y otro de los familiares, sí señor, sí señor amigos, así que el día, ay Zitzen, si usted no le puso los familiares hermano, ay, yo le puse, yo le puse No, no, usted ve los jugadores del mío, ah, pero como yo y lo polarice y todo, no, 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 creo que es problema de sincronización, no, no funciona, no, ok, 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 vale, vale, vale amigos, por acá tenemos entonces el Marco Polo, como, como es, ven en el nombre completo, ya se los doy amigos, no, 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 esto, esto es tu, viajo G7 900, ese es el nombre de este vehículo, ahí está, ay María, ya vamos, ya vamos aprendiendo Igual la vez pasada en los comentarios se ven, me lo decían, no, Fález, ese no es un G7, es un viajo, así que nada amigos, tenemos estos dos precios, precios, viejo, perdón, amigos, tenemos estos preciosos buses hoy de la selección colombiana contra Venezuela, claro que sí, amigos, pues literalmente estamos jugando locales, de verdad, o sea, por ambos lados de Venezuela, mentira amigos, no, 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 mentira, no, tampoco, tampoco, tampoco Eh amigos, pero bueno, comenten ahí cuál creen que será el resultado de este partido, claro que sí, así que pues nada amigos, nos dirigimos, como pueden ver, pues este mapa no tiene lo que viene siendo parte de la costa, así que vamos a simular que estamos en la ciudad de, que van a jugar en la ciudad de Bogotá, amigos, así que bueno, o vamos a ir al aeropuerto de Bogotá, exactamente, así que nada, Cidze, encendemos ese motor, metemos por aquí cambio, y no, Nos fuimos, cierre, uy, espere, 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 usted cierra la puerta y espere, yo acomodo por aquí la cámara, hermano, sí señor, vamos a acomodar un toque la cámara, ahí está, ahí está, bueno Cidze, dele, se fue, se fue, se fue, sí, 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 ya, 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 estoy, 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 estoy ready, estoy ready, hermano Listo, papá Cidze, usted no es tan amante del fútbol, ¿cierto? No sé, en la vida real, en la vida real, no sé qué bus tiene la selección, yo nunca lo he visto Bueno, ahora no, ahora mismo yo tampoco sé, pero sí sé que tenían un Marco Polo G7, eh, tenían un G7, no sé si ahora tienen un G8 Para la próxima, amigos, el próximo partido que es contra la selección de Ecuador, vamos a traer el bus de Ecuador y el de Colombia, vamos a ver si, si, si Cidze se pone en eso Bueno, porque como, pues, como les tiro el dato ahí, amigos, el encargado de hacer estas skins y de poner estos buses así bonitos es el viejo Cidze Un pro en esto, así que, pues, nada, amigos, si ustedes quieren adquirir alguna skin, si ustedes tienen algún bus de pago Y por X o Y motivo, pues, no tiene skin colombiana, si quieren contactarse con alguien que haga muy buenas skins a muy buen precio En la descripción del video les dejo el link del canal de Cidze y de esa manera, pues, se podrán contactar con él, ¿cierto, Cidze? Obviamente, lo que quieran, papi, hasta para GTA, quieran ver lo que han visto en GTA Hasta para GTA V, que de hecho, próximamente, vamos a ver si les sacamos videito a las cosas que el viejo Cidze hace en GTA, amigos Para que ustedes se den cuenta de, y si ustedes quieren hacer algo allí, también les es posible Con Cidze, todo es posible y lo que no es posible, Cidze se lo inventa Así que ahí les dejo el dato, amigos, por si quieren trabajar con el viejo Cidze y a buen precio, que es lo mejor Y súper rápido y efectivo el trabajo, así que, ahí les dejo el dato, amigos Así que, Cidze, acelera, hermano, acelera, acelera Listo, listo, no, le voy a ir metiendo, yo voy en automático, yo voy en automático Yo también, yo también voy en automático, pero siento que su bus va demasiado lento, Cidze, vea Pero es que este, este bus, este bus sí se le siente lo, lo, lo extraño, ¿no? No se siente lo mismo que jugar en un, en un, en un, en un Marco Polo G7 Se le siente raro el sonido y todo, ¿cierto? Sí se siente que es como algo como... Sí, se siente un poco extraño, es más, la cabina, o sea, desde la cabina, desde el interior se siente un poco extraño Sí, es que este no es el interior que uno acostumbra a ver en este tipo de... Exacto, que uno no acostumbra a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Lo cerré o qué pena? No, claro, me cerró, me cerró Claro, no, es que no fue mi culpa, parce, fui a abrir y no me, no alcancé a abrir lo suficiente No, Cidze, mano, y me hizo dañar el bus, ya ve Ok, amigos, aquí vamos A ver, qué pena, parce Con la selección Colombia, claro que sí, de regreso En las eliminatorias del Mundial, ojalá y amigos, clasifiquemos El próximo partido será contra Brasil, si aguanta hacer eso, Cidze En la skin del bus y el otro del otro Y, parce, severo, severo video, severo video el que, el que haría, mostrar o que sí Oiga, me voy a meter a mi carril porque voy por toda la mitad Y obviamente eso no es así Bueno, entonces ya saben, vamos hasta la ciudad de Bogotá Y de ahí ellos se van en avioncito hasta Barranquilla Que es aproximadamente una hora veinte minutos más o menos de vuelo Si mal no estoy En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, chévere, chévere el ambiente Barranquillero, no joda, yo sí quiero ir a Barranquilla Dios quiere, a fin de año Pienso meterme la rodadita hasta Barranquilla Bueno, en rodadita no, realmente voy a llegar en un vuelo ¡Cidze, métase al carril derecho, mano! Vea, esa mula va súper volada ¡Ay! ¡Ay! ¡Cidze se estrelló con la selección Colombia, Dios mío! ¡Cidze se estrelló con la selección Colombia! ¡No, Cidze! ¡Hijo de madre! ¡No, Cidze! ¡No, Cidze, Cidze! ¡Véalo, véalo, véalo! ¡Véalo, véalo! ¡Ey, ey, 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 ey Tiktok acaba de quedar. De verdad que... Ay, amigos, lo hubiera grabado yo. Hágame el bendito favor. Se voltea. No, sí. ¿Cómo me va a voltear de esa manera, bro? No, si fuera el bus de Venezuela, sí, chamo. No joda. ¡No! Ay, bueno, no. No, no, pero yo el bus de Colombia también, hermano. ¿Cómo voltear el bus así? Yo vería un buen ritmo. Oiga, amigos, pero me gusta. ¿Sabe qué me gusta este bus, parce? Anda muy real. O sea, uno no puede acceder los límites aquí. Le toca sí o sí ir despacio. Bueno, yo voy súper suave. O sea, voy a 60 kilómetros por hora y esto no sube más de 80. Estaré más bien. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos. Ojito, ojito. ¿Será que adelanto esta camioneta Ford? No, no, no. Esta camioneta Ford va duro. La mula también va duro. No, papi. La mula de Sid se que me hizo voltear. Ahí está, ahí está, amigos. Ok, ok. Nos metemos a este pedazo. Espérenme un momento. Ponemos velocidad crucero un momento y yo voy por acá a subirle un poco de volumen a lo que viene siendo el American Track Simulator porque casi no lo estoy escuchando. Vale, le subo al 100% de volumen. Y ahora sí, ¡emba! No, ahorita le subí fue mucho, hermano. Ahorita le subí fue mucho. Espérenme un momento. Le vamos. Ahora sí, ya. Ahí está. Estamos a 95 kilómetros todavía. No. 79 me marca a mí, Sid se. Bueno, no sé usted para dónde irá. Para el terminal de ahí de Bogotá. Ah, ok. Usted va para el terminal del sur, hermano. Yo creo que lo marco un poquito más para allá. ¡San Raimundo! Y para todo el mundo. Estoy haciendo lo que hace mucha gente. Yendo despacio por el carril izquierdo. ¡Ay, Dios mío! No lo hagan, amigos. Si ustedes hacen eso, ustedes... ¿Qué hizo aquel? ¿Les quedó? Ustedes no lo escuchan, pero les pegan una madreada. Parce, me gusta la... Oye, llegamos a la vaca que ríe. Claro que sí. Me gusta, Sid se... La velocidad del tráfico en estas carreteras. Van a 80 kilómetros por hora sobraditos, bro. O sea, sobraditos van a 80 kilómetros por hora. Yo también aquí voy a chanta. ¡Ay, vea, vea! Y voy pasando por la vaca. Pena, Sid se. Ya voy, ya voy. Alguien se puso unos temazos, perro, por allá al fondo. Y si tu amor no vuelve. Tendré que contormarme, co. No, además son Luis de Fernández. ¡Ah! ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno, bueno! Papá, aquí agarro al socio y que se tengan esos jugadores, hermano. Que se tengan estos jugadores. A ver, permítanme un momento, permítanme un momento. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. 86 kilómetros por hora son lo más rápido que podemos. ¿Usted se acercó a escuchar, no? No, 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 no. No alcanzo a escuchar, Sid. Se te va a caer el copyright. Te va a caer el copy. Te va a caer el copy. No se pasa. Pero eso es lo que me gusta de mi micrófono, parce. Que, o sea, es sensible, pero es inteligente el icono de él. Es inteligente. Sí, porque no lo escucho, no lo escucho. No detecta como la música. No, él sabe evadir sonidos con copyright. Es distinto, ¿eh? Bueno, que va a mi culpa. Lo que pasa es que ha llegado primero la familia que los jugadores. No, mi rey. 88 kilómetros. Parce, es que no me da más de 80 kilómetros por hora el carro. Parce, yo voy a 78, yo voy más lento. Vea, es por esta subida, bro. Yo también, yo también ya, ya voy a bajar la velocidad. O sea, ya voy a 81. Vea, 78, ya. Voy al mismo ritmo que hubo usted aquí. Si es que el bus va a... Epa, quizá es que hace falta, parce. ¿Qué? Que hubiesen venido las camisetas de la policía custodiando. Sí, es lo único que hace falta. No, Cidse, para la próxima. Ya, ahora la próxima sí lo arreglamos mucho mejor, ¿eh? Para la próxima sí lo arreglamos mucho mejor, hermano. Ok, amigos, aquí vamos. 81 kilómetros por hora. Sí, 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 para la próxima. Oiga, Cidse, ¿usted se dio cuenta del problema que hubo con el... Con el YouTube de este de otro país que usaba la camiseta? ¿Fue la selección Colombia? Ah, sí. ¿Cómo fue eso? Este, Dominic. Sí, Dominic en Colombia. Ajá. Este, bueno, pues, parce, lo que tengo entendido es que el chico lo que hacía era... Hablaba de algunos productos utilizando la camisa, la camiseta de Colombia. Ah, ok. O sea, hablaba, por ejemplo... ¿De Oreo? Digamos. Sí, exacto. Usted ha patrocinado algo de Oreo y utilizaba la camiseta de Colombia. Ah. Entonces, a la selección no le gustó. Entonces, le prohibió... Yo no sé si le prohibieron o le dijeron que no volvió a utilizar la camiseta para ese... Para ese tipo de cosas. Ah, ok. Para hacer publicidad. Ah, o sea, tínicamente lo que dicen es que estaba haciendo publicidad indirecta creyendo que la selección Colombia estaba patrocinando eso. Sí. Ah, ok, 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 ok. Y esa con su propia línea de camisetas. Sí, eso también lo vi, eso también lo vi. No, lo preguntaba si será como... Como porque, bueno, uy, uno no sabe, hermano, pues de nosotros haciendo estos videos, pero lo hacemos porque somos colombianos, porque pues apoyamos la selección Colombia. Y pues dije, oiga, ¿qué tal nos pase algo? Ah, pero eso fue por eso, ¿no? Aquí no hay nada patrocinado, amigos. Ah, hombre. Aquí simplemente estamos haciendo... Yo digo, parce, puedes no ser colombiano y querer a Colombia, parce, y apoyarla, güey. Es que además hay gente, es más, a veces hay hasta extranjeros que quieren más a Colombia que los propios colombianos. Es que yo digo que Colombia es un país muy hermoso, hermano. O sea, yo siento que yo no sería capaz de irme de mi país. O sea, no, no, no. No, yo creo que no. No, yo no sería capaz de irme de mi país. Lástima, lástima que pues no haya oportunidades laborales y no... Exacto, ¿qué le hace falta a Colombia? Una mejor economía. Pues los gobiernos, no estoy hablando de este, sino anteriormente, siempre hay como un endeudamiento terrible, pues es lo poco que he leído, amigos. Y como que pues siempre cada gobierno que llegue es a tratar de tapar huecos que dejó el gobierno anterior. Casi siempre funciona así. Entonces, es como que... Usted dice que metes como un colombiano promedio, parce. Como un colombiano promedio, parce. Literalmente. Habla de otra para tapar otra. Exacto, exacto. Pero llegará un momento donde el colombiano promedio... Yo siempre le pongo, es que parce, yo siento que en cuanto a la economía, uno debe saber endeudarse. O sea, uno debe, digamos yo... Es que... Yo siento que si yo me endeudo, yo duro máximo cinco años. O sea, llega un tope donde yo digo, ya no me voy a endeudar más con ese capital, yo ya puedo tener mi vida estable y terminar de pagar los cheques. Es que es endeudarse, parce. Es saber cómo usted va a... O sea, cómo va usted a solventar esa deuda. Porque listo, cualquiera se puede endeudar. Pero es que usted tiene que pensar cómo, de dónde usted va a sacar los recursos para poder cubrir esa deuda. ¿Sí? Sí. Digamos ahora... Es eso, va a ser alta educación financiera. Esa educación financiera. O sea, cuando ustedes hagan un crédito, amigos, ustedes deben de tener en cuenta que esa plata es prestada. Ahora mismo, ahora mismo, por la situación del país y de todos los países, me imagino, el interés en un crédito es un toque alto. Así que tú primero, antes de hacer el crédito, tienes que saber en qué lo vas a invertir. En qué Fallets y Zidze quizá no aconsejan gastar un dinero. Papi, nunca pides un préstamo para ir a un viaje. Que haga que voy a gastarme... Todos los que tengan que ver pasivos. Ajá. No lo hagan, amigos. No lo hagan. Si hacen un crédito... Exactamente. Exactamente, amigos. No hagan eso porque eso es algo muy complicado. Ah, que yo gano bien, yo lo pago. No lo hagan. Por favor, inviertan en un negocio así sea chiquitico. Y de esa manera pueden iniciar. Saben que le va a empezar a dar un ingreso. Pero no malgasten la plata. A ver, uno cuando pasea ahí es uno pasea con plata de uno, no con plata ajena. Eso sí, ténganlo muy en cuenta, amigos. Y es como un poquito de educación. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Bueno, pues porque estábamos diciendo que Colombia es un país muy hermoso y muchas personas que son de España, son de Francia, prefieren este país en vez del de ellos. Es que yo siento que un país, parce, que esté tan avanzado, que tenga tanta cosa, pues como que... Como que... En cambio aquí, hermano, como que uno sueña con él y tal cosa, no sé qué. Claro, pero aquí en Colombia uno tiene el miedo de morir en cualquier momento. Le faltas en la zona a la vida. Exacto. ¡Vamos, Itze! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Itze! ¡Pase por las motos, hermano! La selección no espera de viaje. La selección no paga peaje, eso. ¡Ojo, ojo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué desgraciado! ¡Ey, ey! ¿Qué tal es? Papi, ¿nos pasamos por donde las motos, Itze? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, bueno, pero es que mi bus se queda, bro! ¡Mi bus se queda! ¡Tengo un motor más chiquito que huele! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, mi bus se queda, Itze! No ve, yo le pego aquí en la parte, supone que la tengo que hacer voltear y ah, ah No alcanza, no alcanza a llegar, métale, métale, uy, joder madre que me pego ahí Uy, me llevé la señal Uy, hermano, la pisé, la pisé, sí Oiga papi, aquí vamos a embalar Oiga, no, la guerra del centavo con la selección Colombia, disculparán amigos, es un pequeño momento de recocha Pero obviamente eso no pasa en Colombia, no crean pues que el conductor del bus de la selección empieza para un lado y para el otro No, 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 jamás El bus de la selección Colombia en piques con la ambulancia En piques con la ambulancia, sí señor Ok amigos, aquí ya vamos llegando, oiga, súper corto el viaje, ¿sí? O lo hicimos muy entretenido, somos unos cracks Bueno, siempre No, no, es que nos fuimos a mamar gallo 103 kilómetros de recorrido, eso es mucho ¿Cuántas sientes? 103 kilómetros, Itze Pasó el cochinongo este ¡Ey, ey, ey! He justo al otro lado, Farce, no, este carro no arranca duro Yo soy mucho piloto, te has visto, en realidad que es mucho piloto es nomás ser piloto, papá Ey, pero sí, viene ahí, viene ahí cómo me esquivó Ese ITP naranja, papá Aquí vamos, amigos Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Bienvenidos a Bogotá La selección, la selección Quita, Zitze Oh, Zitze, no me mandes contra el Transmilenio, hermano Levanto al T-Le dice, T-P No, espere, freno aquí Freno, 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 freno Ahí está, llegando a la ciudad de Bogotá Ojo, ojo, Zitze, ojo, ojo, Zitze Véalo, véalo, véalo Y se terminó por llevar una ambulancia por delante ¿No, desgraciado? Esa era la intención suya Ay, hermano, qué pena ¿Cuándo estamos al criminal? No, 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 no ¡Ah, sí, sí! Adelante, Zitze, adelante, adelante Tome carril izquierdo Lo siento, Zitze, lo siento No mames a este, hijuepo ¿Cómo le sirvió? Conmigo no, conmigo no No, no, venga, me es Zitze Ay, yo soy perro viejo la de, chao Como la he pasada con Daner Ay, ay, me voy a pasar el semáforo No, 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 no La selección Colombia, papá La selección Colombia de respeta ¡Eh, Zitze, imprudente! ¡No me meta! Zitze, ojo, Zitze ¡No, hermano! ¡Pero si lo que pasa! ¡Máan! No sé qué es lo que hace con mi pobre bus Me mandó a dormir ¡No, Zitze! La gente va a poner berraca ¡Ah, Zitze, hermano! ¡Ah, qué conductores más imprudentes soy, hermano! De verdad La gente va a poner berraca Vamos a montar por aquí por la acera Un momentico, qué pena, caballero Ya, perra que procede a subirse a la acera A ver, ¿no? ¡Qué berraquera con Zitze! ¡Deme un momento, Zitze! ¡Ah, permiso! ¿Será que ir? ¿Será que ir? ¿Será que ir? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, gire! ¡Sí, gire! Ahí está, vámonos, amigos ¿Devolvemos la dirección? ¡No, es que no le digo Que pa' el buñuelo No hay sin una avena, hermano ¡Dios mío! ¡De permiso, hermano! ¡Llegó la selección! ¡Pase, pase! ¡Fáltala, vámonos, pase! ¡Fáltala, vámonos, vámonos! ¡Eh, el de Cotraduila! ¡Sitze, el de Cotraduila! ¡Hay que traerlo estos días, hermano! En el bus que le dije ¡Uh, severo video el que vamos a hacer, amigos! Ya verán, ya verán, ya verán Ok, ok Aquí hay dos plazas desocupadas Apenas ¡Ay, querer que esta terminal la hice yo! Bueno, la decoré yo, realmente ¿Sí? ¿Usted hizo esto, Sitze? La decoración Sí, yo hice todas las plazas y todo eso ¿Y por qué no volvió a hacer nada aquí, Sitze? ¿Tiempo, perro? Porque usted es muy bueno haciendo esas cosas, parce Usted era parte de este equipo, ¿no? Vente, 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 le doy a las maletas ¿Y yo las maletas? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Abran las puertas, por favor! Jugadores, desciendan de... No se ya era acostumbré, estar jugando GTA, parce Que ya le iba a dar F para salir del camino ¡Ave, María! Amigos, sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones ¡Y nos vemos en el próximo! ¡Chao, chao, Sitze! ¡Vemos, Tiempo! ¡Vemos, vemos! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, adiós!